Año del 71 Sus amigos lo veneran Sus hijos y su mujer Si se trata de dinero Tiene con qué responder Su madrecita le reza Le llora y ruega por él Beto y Delfino lo cuidan Son sus fieles compañeros Y como amigo le dicen Somos amigos sinceros Y el día que se le ofrezca Por el patrón moriremos El señor Rubén Cabada Le gusta mucho tomar Es un hombre que le gusta De la vida disfrutar Y como a nadie lo ofende Pues quien lo va a molestar Solo el que no lo conoce Con él se habrá equivocado Con la pistola es un rayo Muy bueno pa' disparar Quiero que nadie lo ofenda Porque les puede pesar Esto que le estoy cantando No es ninguna vacilada Es la historia verdadera Del señor Rubén Cabada El que conoce de todo Y no se asusta de nada Y no se asusta de nada